Hola a todos, les habla Rafael David y el propósito de este vídeo es aclarar unas dudas relacionadas a dos textos bíblicos que ha traído quizás alguna controversia entre algunas personas de diferentes congregaciones o diferentes creencias que afirman ser cristianas. Aquí yo tengo frente a mí la versión de la Reina Valera que yo la tengo como una fuente o como una consulta, una obra de consulta. Estoy hablando desde la comodidad de mi cuarto, si acaso ven la sábana por aquí. Tengo aquí la traducción del nuevo mundo, ven que está algo borrosa, esto yo lo tengo desde hace poco más de 25 años, esta traducción. La grande con referencia, con sus obras de consulta, las que se utilizaron para hacerla y también aquí tengo las obras de consulta que se tienen, que se utilizaron para preparar y confeccionar esta traducción. Y aquí que la tengo forrada, esta es la nueva versión internacional, nueva versión internacional. Discúlpenme, me estoy acomodando aquí. Bueno, la controversia surge por el evangelio o lo que menciona el evangelio de Juan. El evangelio de Juan, que lo estoy buscando aquí, el capítulo 8, los versículos 1 al 11. El evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. ¿Cuál ha sido la controversia? Bueno, la controversia es que entre testigos y no testigos de Jehová, testigos y no testigos de Jehová. Primero que nada, en vista de esta controversia que ha surgido con respecto a estos versículos, por ahí se estuvo diciendo que los ex testigos de Jehová, o sea, quienes se les llama apóstatas de la Watchtower, apóstatas de la congregación de los testigos de Jehová, que abandonaron la secta, que ellos son los que están fomentando la controversia que surge en cuanto a los versículos 1 al 11 del capítulo 8 del evangelio de Juan. Quiero aclarar que eso es una controversia que ha surgido desde el momento en que los testigos de Jehová tiraron esta obra llamada Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. ¿Ok? Desde el momento en que ellos sacaron esta traducción fue que surgió la controversia. Y esta traducción existe, wow, los que tienen conocimiento de cómo fue que surgió Johannesburg es el apellido de quien precisamente estuvo ayudando a Joseph Rutherford y posteriormente a Nathan Knorr, en base a este hombre fue que se tradujo o se hizo la traducción del Nuevo Mundo. Y los conocedores de la historia de Johannesburg saben que ese hombre practicaba el espiritismo y el ocultismo. O sea que un ocultista espiritista fue el que dio precisamente la ayuda a la Watchtower para hacer la primera edición de la traducción del Nuevo Mundo. Si necesitan más información simplemente escríbanle a Google, Google le va a dar la información. Y también aparecen vídeos en YouTube que hablan de esa misma historia porque a la misma vez los mismos traductores, o sea los mismos de la Watchtower, en publicaciones de la Watchtower están agradeciendo el trabajo de ese hombre a la hora de ayudar a confeccionar la traducción del Nuevo Mundo. Eso no lo están diciendo los apóstatas, eso es historia. Y eso está escrito en las mismas traducciones o en las mismas publicaciones de la Watchtower. ¿Ok? Ahora bien, más allá de esa controversia. Más allá de esa controversia, aquí notamos que los versículos 1 al 11 del capítulo 8 del Evangelio de Juan está hablando acerca de la Watchtower, a quien se sorprendió en adulterio y según la ley estaban sugiriendo matarla a pedradas. Y Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado, pues que arroje la primera piedra. Y ya ustedes conocen el resultado. Nadie se animó a tirarle la piedra puesto que todos eran pecadores. Eso es lo que dicen estos versículos. En la versión internacional, nueva versión internacional, también aparecen los versículos 1 al 11 del Evangelio de Juan. La mujer sorprendida en adulterio. Y aparecen los versículos 1 al 11. Ahora bien, en la traducción del Nuevo Mundo. Déjame poner esto aquí como referencia. En la traducción del Nuevo Mundo. En el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Este es grande. Ah, ya estoy llegando aquí. Ya estoy ahí. Ok. En el capítulo 8 comienza desde el versículo 12. Pero entonces, lo que personas que no son testigos de Jehová, o sea, evangélicos, pentecostales, bautistas, católicos, personas de muchas otras religiones, no apóstatas. Porque aquí lo que se estuvo diciendo por ahí es que son los apóstatas los que están fomentando esta duda. Esto no lo han fomentado apóstatas. Hay muchos biblistas, expertos en la Biblia y traductores de la Biblia de diferentes religiones que afirman ser cristianas. Ok. Y ellos también, en sus propias traducciones, muchos de ellos incluyen estos versículos. Los testigos de Jehová son los que no lo incluyeron como versículos auténticos de la Biblia. Por eso los ponen aparte. Ellos no lo omiten. Ellos simplemente lo pusieron aparte. Entonces, vagamente se dijo, y acá hay una nota aclaratoria. Ya. Pero, ¿cuál es la nota aclaratoria? ¿Qué es lo que dice realmente la nota aclaratoria? Dice que estas traducciones que ustedes ven aquí. Estos que están aquí, sí. Estas traducciones. La B. Esto es el manuscrito Vaticano de 1209, que data del manuscrito más antiguo hasta ahora conocido, de las escrituras griegas, que datan del siglo IV, siglo IV. Y está en el Vaticano. Bueno, S, Y, S, cuando aparece una letra minúscula, después de una letra mayúscula, pues no son dos traducciones, es una sola. Ahora, como hay varias, varias traducciones, varias consultas que son S, Y, unas dicen S, Y, C, S, Y, A, S, Y, B. Esta es S, Y, S. Este es el código siríaco. El código siríaco, que también data de los siglos IV y V. Los testigos de Jehová mismos son los que dicen que estos escritos omiten esos versículos. Omiten los versículos 1 al 11. Eso no lo dicen los apóstatas. Y tampoco lo están diciendo las iglesias de la cristiandad. Son los mismos testigos de Jehová, los mismos confeccionadores de esta traducción. Los que están diciendo que estas traducciones son las que omiten los versículos. Y ante el hecho de que estas traducciones datan del siglo IV, pero no son necesariamente los escritos originales del siglo I, Pero, en vista de la duda, o para el beneficio de la duda, los testigos no omitieron los versículos, sino que los pusieron aparte. Pero con una nota aclaratoria del por qué lo pusieron aparte. ¿Por qué? Porque estas publicaciones que datan del siglo IV y V son las que omiten estos versículos. Eran escritos católicos y protestantismo. Bueno, el protestantismo todavía no existía, perdón. Eran escritos por católicos. Ok. Entonces. Decía B. Pues aquí, según. La B. Noten aquí. La B. Solamente sola. Es B. Dice ahí, manuscrito. MS significa manuscrito. Vaticano del 1209 en griego. Que data del siglo IV. Era común. Ciudad del Vaticano. Ahí es donde se encuentra esa traducción. Ok. Y entonces, recuerden que yo le había dicho que habían diferentes S y. Noten ustedes. S y, s y p, s y c. Y seguimos buscando aquí. S y, h, h, y, s. Ajá. Aquí está. Disculpen. S y, s. Códice sinaítico siríaco. Siglo IV y V. Era común. De los evangelios. Esas fueron las consultas que utilizaron los testigos de Jehová para entonces omitir, o mejor dicho, poner aparte los versículos 1 al 11 del evangelio de Juan. Ante el beneficio de la duda fue que lo pusieron aparte, pero no lo eliminaron. Pero ellos explican cuál es la razón. Lo que ellos explican es que son estas traducciones las que omitieron los versículos. Así que, no son los apóstatas los que están diciendo que los testigos de Jehová omitieron esos versículos de la Biblia. Nosotros no estamos diciendo eso. Son ellos mismos quienes están afirmando que son estas traducciones las que omiten los versículos. Por lo tanto, ellos pusieron los versículos aparte con la nota aclaratoria. Punto. Ahora bien, la reina Valera simplemente los dejó. ¿Por qué? Porque hay otras obras de consulta, otras obras de la Biblia que sí los tienen. Punto. Y lo dejar como un versículo auténticamente inspirado. No un versículo apócrifo. También la nueva versión internacional la tiene. ¿Significa eso que es apócrifo? No se sabe. Lo que sí se está afirmando por los mismos testigos de Jehová es que en esos escritos se omite. Y eso no lo están diciendo los apóstatas. Eso lo están diciendo evangélicos, bautistas. Lo están diciendo personas de diferentes religiones que son los que dicen que los testigos de Jehová lo están omitiendo. Pero aquí yo aclaro que los testigos de Jehová tampoco lo están omitiendo. Los testigos de Jehová lo están poniendo aparte con esa nota aclaratoria. Así que nadie aquí está fomentando mentiras. Que quede claro. Y la otra obra de consulta es la de primera de Juan 5.7. Primera de Juan 5.7. Que en la traducción del nuevo mundo de las santas escrituras de los testigos de Jehová. Pues solamente menciona porque hay tres que dan testimonio. El espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Y entonces abajo tienen una nota aclaratoria. Y noten ustedes. Otra vez aparecen otros símbolos. Pero esta vez no sale la SYHS. Sino SYHP. También aparece la versión griega de la Vulgata. O mejor dicho, sí, de los manuscritos griegos. Aparece en letra mayúscula la A, que es otra traducción. La B, que es otra obra de consulta. Ahora, VG minúscula es una sola traducción o obra de consulta. SY minúscula es una obra de consulta. Estas obras de consulta aparecen al principio de la traducción del nuevo mundo en la Biblia Grande con referencia. Solamente los que tienen esta versión pueden darse cuenta de ello. Y lo que se está diciendo aquí es que en otras traducciones de la Biblia aparece. Pero que en estas obras de consulta omiten. Noten. Vuelvo y repito. Miren aquí lo que está diciendo. Están diciendo que estas traducciones antiguas son las que omiten. Omiten los versículos. Omiten las palabras. Entonces los testigos de Jehová no las tienen aquí. Así que ellos también la omitieron. ¿Por qué la omitieron? Porque estas traducciones también la omitieron. ¿Quién está diciendo que ellos lo omiten? ¿Los apóstatas? No. Ellos mismos lo están admitiendo. Ellos lo omitieron. Ahora bien. Los testigos de Jehová. Obviamente dentro de sus doctrinas. Ellos no creen en la Trinidad. Los que apoyan la Reina Valera. Y los que apoyan la versión internacional. Y otras obras de consulta. Si creen en la Trinidad. Por lo tanto. Prefieren tenerla. Añadida. Estos versículos. Ahora bien. Aquí. En la. Nueva versión internacional. No aparecen. Los versículos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y estos tres son unos. Es interesante. Que la nueva versión internacional. Lo omite. La. Reina Valera. Lo tiene añadido. Los testigos de Jehová. Lo omiten de aquí. Pero tienen aquí. La nota aclaratoria. Que dice. Que ellos no lo tienen aquí. Porque estas traducciones. Son las que la omiten. Así como. Están aclarándolo. En. El Evangelio de Juan. Capítulo 8. Versículos 1 al 11. El error está. En decir. Que son los apóstatas. Los que están envenenando el corazón. Los que están envenenando la mente. Aquí nadie está envenenando nada. Nosotros estamos dando a conocer la verdad. Estamos conocían. Dando a conocer la realidad de las cosas. Nos declaran apóstatas. Porque simplemente. Diferimos de la enseñanza. Que proviene de la Watchtower. Y al pensar de manera distinta. Aclaramos las cosas. Y decimos la verdad. Pero por ser algo distinto. A la Watchtower. Ya nos acusan a nosotros. De estar en contra. De Dios. De estar en contra de Jesucristo. De estar en contra del Espíritu Santo. Y de la Palabra de Dios. Así que decir. Que son los apóstatas. Los que dicen. Los que envenenan el corazón. Y el veneno en la mente. Por lo menos. Los apóstatas. De la Watchtower. Ok. Porque no estamos apostatando. Contra lo que dije. Contra Padre, Hijo. Y el Espíritu Santo. Y la Palabra. No. No estamos apostatando. Contra eso. La apostasía. Es en contra de la Watchtower. Porque hay muchas cosas. Que estamos exponiendo. Públicamente. Pero no digan. Que es que nosotros. Estamos envenenando. El corazón. Y la mente. A la gente. Estamos dándole a conocer. Realidades. Verdades. Y entre las verdades. Que estamos dando a conocer. Es que son los mismos testigos. De Jehová. Los que están. Admitiendo. Que son. Estas. Traducciones. Las que. Omiten. Esas palabras. Y por lo tanto. Ellos tampoco. La añadieron. Ellos la omitieron. Y por eso. Ellos no la añadieron. ¿Quién dijo eso? El apóstata. No. No. Lo están diciendo ellos mismos. ¿Qué edad ustedes? Lo que aquí hago de decir. Fue las cosas. Tal y como las aprendí. Mientras fui testigo de Jehová. Desde el año 1989. Y tal y como los revisé. Y lo estudié. Y tuve que coger exámenes. A principios del año 1997. A principios del año 1997. En Betel de Puerto Rico. Mientras cursaba la escuela de entrenamiento ministerial. Con eso los dejo. Con eso los dejo. Hasta luego.